Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, yeah, yeah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey Dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping Hace tiempo que no somos un team Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lu, ni lo trae en satín Sigue lo que te verde, eh Que tienes la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Adiós 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 Gracias.